En realidad, con la misma lucha de siempre, por las irregularidades de IOSPER, que bueno, hay muchos afiliados que todavía no pudieron concretar el 2018 con los pagos, y bueno, estamos tratando de cerrar el ciclo 2018, y tampoco se pudo empezar con el 2019, que faltan providencias, faltan autorizaciones de todas las terapias, y bueno, todo un atraso irregular, digamos, todo el tiempo constante. ¿Hace cuánto tiempo estuvieron en IOSPER con carteles, haciendo justamente los reclamos allí, y sigue todo igual? Sigue todo igual, fuimos a casa de gobierno, nos mostraron unas notas que, unas notas que, es terrible, unas notas que, bueno, estuvieron ellos junto con IOSPER también, unas pautas que supuestamente a concretarse, pero también sigue todo en la nada. Así que, bueno, no tenemos respuestas todavía. ¿Qué piensan hacer? ¿Poner abogados? Abogados, cada uno lo tiene que hacer particular, no se puede hacer algo masivo, porque todos los casos son distintos, tienen distintas pateologías, y bueno, cada uno tiene sus terapias y sus diagnósticos diferentes, no lo podemos hacer en conjunto. ¿Qué les contestan las autoridades? Nada, absolutamente nada. Se van a regularizar, nos dan plazo de tres días, nos dicen, no sé, vamos un miércoles, el viernes nos dicen, bueno, ya el viernes tienen todo, y hace un mes que seguimos igual. O sea, que ustedes afrontan los gastos dentro de lo posible, y si no, no hay cobertura para el niño. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy suplente, tengo cortes, no tengo trabajo estable, no lo puedo afrontar. Si yo sí tengo que esperar, los reintegro de Diosper. Yo con él, por ejemplo, tengo 25 mil pesos por mes, y no se puede. Hay otros papás que sí, porque hay terapias que sí te lo piden, que le pagues las sesiones, y bueno, el papá esperará el reintegro. Pero en casos que son, digamos, de muchas terapias a semanales, es imposible. No se puede, por más que se quiera, no se puede. ¿Cuál fue la conclusión de la reunión? Bueno, tratar de ver de qué otra manera podemos hacer una manifestación, de lo posible siempre que sea lo más sano y lógico posible, pero bueno, viste que ya la paciencia se agota, ya no sabemos qué medida tomar, qué hacer, y bueno, trataremos de buscar otro medio, digamos. ¿Cuántos padres vinieron? Hoy éramos 25 más o menos.